Bienvenidos a Noticias 24-7 Oeste. De inmediato pasamos a las informaciones. Con el propósito de impulsar oportunidades de empleo en la región oeste, la organización PRTech, una incubadora de proyectos de alta tecnología que persigue fomentar la economía en una zona que quedó maltrecha tras la salida de la sección 936. Para dar a conocer más detalles de los proyectos en curso, nos acompaña Nelson Perea, director ejecutivo del Corredor Tecnoeconómico de Puerto Rico, a quien le damos la bienvenida. Saludos. PRTech es una organización que busca crear estos proyectos a través de una compañía, Vitec, que es parte, ¿verdad?, que da debajo de PRTech. ¿Cómo es que logran hacer todo esto? ¿Cuántos proyectos se han logrado impulsar? Pues mira, como parte de nuestras iniciativas, PRTech ha desarrollado, ¿verdad?, en la región oeste. Vitec es la que más trascendencia ha tenido y que más impacto ha tenido en estos primeros 15 años de la organización. Y hemos estado tratando, ¿verdad?, de llevar el mensaje a nuestros jóvenes, a nuestros profesionales, de que emprendan el tema de desarrollar sus propios negocios, particularmente negocios que buscan la innovación, que buscan el impacto, ¿verdad?, y el desarrollo. Y ya, ¿verdad?, el proyecto tiene 35 empresas exitosas que hemos logrado. Como para tener una idea, ¿verdad?, personas, ¿cómo qué tipo de empresas podemos encontrar de las que ustedes han logrado? Pues mira, ahora mismo tenemos allí 18 que están incubándose. De esas 18 tenemos proyectos que trabajan en el área de desarrollo de aplicaciones de software. Tenemos personas que trabajan con dar apoyo, ¿verdad?, a proyectos de alta tecnología, donde colaboran profesores y estudiantes de la universidad. Tenemos proyectos donde se hace chocolate allí en Vitec. El proyecto ganador de EGIS 3001 en su primera edición, Bajar y Chocolates, está allí con nosotros haciendo su chocolate. Tenemos proyectos de café, tenemos proyectos de centro para Puerto Rico, de la Fundación de Sierra Calderón, da sus servicios desde allí. Tenemos otra, ¿verdad?, red de colaboradores. Además de ser una organización que impulsa estos proyectos, también da el paso, porque estuve leyendo, busca un poco de información, a los estudiantes. Veo que hay una presencia marcada de estudiantes de recinto universitario de Mayagüez, también de otras universidades de la región, que están allí y pueden adquirir conocimiento y experiencia. Correcto. Pues mira, tenemos la iniciativa de impulso empresarial universitario, que precisamente lo que busca es ir estimulando a estos jóvenes, mientras están todavía en la universidad, que vayan desarrollando sus empresas. Y los acogemos, ¿verdad?, les damos una serie de talleres, y eventualmente, pues, vienen y forman parte de la gran familia de la incubadora. Y recientemente establecimos allí el UPRM Startup Lab, que es un espacio compartido para estudiantes del colegio que monten sus empresas, pueden usar ese espacio. Quería que me dijeras rápidamente, y entonces, en temas de actualidad, lo que se asoma por ahí es que viene una junta de contrafiscal, la aprobación de la ley promesa, ¿cómo eso puede impactar la industria o las industrias que ustedes pretenden impulsar? Pues mira, como dicen por ahí, dentro de los retos siempre hay oportunidades. Y nosotros, como organización, hace dos años logramos conseguir un grant importante del Departamento del Trabajo Federal, 7 millones de dólares, para ayudar a personas que están desempleadas a registrarlas y poder conseguir que tengan acceso a posiciones de empleo aquí en la región. Y lo que vemos es que, dadas nuestra experiencia, la estructura que tenemos y lo que hemos estado haciendo, podemos aprovechar lo que pueda venir con promesa en términos de acceso a otros fondos federales para desarrollar iniciativas y proyectos aquí en el área oeste. Muchas gracias, Nelson Perea, y mucho éxito para el bien de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, y en otros temas, el Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso especial sobre las condiciones del tiempo para más de 40 municipios de la isla. Según el Servicio Nacional de Meteorología, a esos de las 11 y 16 de la mañana, el radar detectó una línea de fuertes aguaceros y tronadas que se extiende por 9 millas hasta Maunabo con un movimiento al noroeste de 35 millas por hora. Vientos de más de 40 millas por hora son posibles. Además, se espera lluvia torrencial e inundaciones localizadas. El Servicio Nacional de Meteorología recomienda a la ciudadanía a tener cautela ante estas condiciones atmosféricas. Los municipios incluidos en esta alerta son Carolina, Yabucoa, Villalba, Vega Alta, Ciales, Sidra, Calle y Juanadías, Juncos, Ceiba, Caguas, Canóbanas, Toa Baja, Las Piedras, Barranquitas, Bayamón, Corozal, Comerío y Vega Baja. Además, se incluye a Naranjito, Morobis, Maunabo, Luquillo, Humacao, Aguas Buenas, Aybonito, Cataño, Loíza, Río Grande, Salinas, Patillas, Orocovis, Ponce, Guayama, Guaynabo, Gurabo, Naguabo, San Juan, San Lorenzo, Dorado, Santa Isabel, Arroyo, Toalta, Trujillo Alto, Culebra y Fajardo. Así que oriéntese bien a ver si su municipio está dentro de esta lista. Amigos, hasta aquí Noticias 24 7 Oeste. Para ver esta y otras noticias, visite nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias!